No me estoy desmayando porque pancakes de proteína, yo estoy cocinando. Ese pancake está bien fulero, así que yo voy al baño y mejor estoy meando. No rima, pero ¿qué le pasa al frío? De verdad que alguien lo salve. Que alguien salve a este hombre. Voy a decírselo en la cara, me disculpa. ¿Escucharon lo que dijo este pendejo? Rimas tanto que me dejas perplejo. Eres tan feo que es como si me mirara todas las mañanas con las patas de Barbie al espejo. Bueno, 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 mi mandufla ya me viene aburrida. Ornella siempre dice lo mismo. Se viste de rosado y es precioso. Pero lo que pasa con ella es que no rima. No rima, pero es verdad. No rima, pero es verdad. Es muy difícil. Ahí tiene Isabela con su flow violento. A ver, es tu turno, a ver si esta rima la puedes mantener al viento. ¡Epa! Yo la pongo en el viento y la rompo en el suelo. No puedes conmigo, te quedas sin aliento. Ha nacido una chica de nuevo entre nosotros. No quiero que te vayas, pero esto es muy obvio. Pero esto es muy obvio. Está muy obvio. Está bien, está cerrado. Esa pinta se te respecta. Quisiera caminar bien. Para mí decir lo siguiente, lo juro que no es sencillo. Caminar bien desde pequeño y chiquillo. Quisiera hacerlo bien para hacer un estribillo. Quisiera hacer ese bocadillo. ¿Por qué a mí no está todo con bocadillo y conillo? No te puedes quedar quieto, pareces un grillo. Oye, estamos aquí todos reunidos y Pantera ya está comiendo la comida de Nostrillo. ¡Oh, Nostrillo! Nostrillo, yo pensé que le iba a decir, decirte esto no es muy sencillo. ¿Qué ganas de hacerte un chiquillo? ¿Qué clase de palabra es esta Nostrillo? Pantera come y come, no lo puede evitar. Pantera come y come, no lo puede evitar. Ahora es mi turno, si no, me voy a desmayar. ¡Epa! ¿Qué clase de palabra es esa Nostrillos? Y siempre te critican por rimar con bocadillo. ¡Oh! ¿Quién fuera taza para...? ¿Ya almorzaste, bebé? ¿Ya comiste? ¿Quién fuera taza, Diana, para estar en tus labios? ¿Quién fuera piso para decir lo contrario? ¿Ya la encontraste, cara de ovario? Yo te jodo de frente y te jodo a diario. ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¿Qué pieza lechera que tienen acá? Viene Juliet caminando paso a paso. Más tarde sirven la bebida fucking vaso. A ver qué pasa. A ver qué vaso. A ver si hace con esta rima caso. Y segura aparece por la esquina, tan mamacita como ella solo puede, cuando yo salga de esta casa. ¿Pero por qué? ¿Qué? ¿Por qué están diciendo que vas a salir? En cuatro meses. No me dejó terminar. No la dejan terminar la rima. Pero es que con la rima... Me la voy a llevar para bocadillo. Me la voy a llevar para bocadillo. Me la voy a llevar para bocadillo. Yo no te diría que me pegaras si fuera una puñalada y me llamaras a comer. ¿Qué hacen? ¡Ay! Creo que tenemos que trazar a alguien más flaco en Alfredo que lo acabamos de descubrir. Lo de él no es la cuya. Lo de la cuya. A ver qué pasa, Alfredo. Lo de Alfredo no es ese. Le digo una cosa a las rimas que disparan. Estaban echando cara. Tus rimas son tan feas. Tus rimas son tan malas. Tus rimas son como verte al espejo y darse cuenta que las rimas son tan feas como tu cara. ¿Cuál? 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 Y se hacía de lo que se va a ir el mundo. Y se hacía de lo que se va a ir el mundo. ¿Por qué están gritando ahora? Estamos rimando. Ah, je. Voy a decir una cosa que me tiene harta. La rima siguiente va para la Marta. Porque tiene una cosa incierta que a la de arriba se la tiene harta, la tiene harta. Y ya empezó a ver si de repente me dicen que soy loco. Esta viene poco a poco y de tanto en tanto ya lo tiene muy tonto. Lo tiene tonto y aquí no hay drama. Ella me tiene como fumar marihuana. Me tiene loco todo este tiempo y mira como yo le perreo al tío. Ay, ya no más. Mejor la Monchi. Que no la... No rima pero es verdad. No rima pero es verdad. Yeah, yeah, yeah. Me da un té que yo dejé guardando ahí la mitad. ¿Qué quiere? En la nevera más el favor de Ana Ana. Claro, mi amor. ¿De qué? ¿De cuatro? Ya me los hartaron. Karen Mojarra vas tú. Mira. La mitad de un té. Vos, vos, no importa que salga la rima mal. Es que yo creo que la gente se presiona porque tiene que salir bien. No pasa nada. ¿Quieres un juguito de los chiquitos? Ya, empiece, empiece. Una agüita de maracuyacita chiquita. Una agüita de maracuyacita. Tengo rimas en la mente que uno puede expresar. ¿Qué pasó? Si a este nivel tú lo puedes superar. Lo supero, desde luego. Para mí rimar es todo un fucking juego. Si tú me pides, aunque venga yo el agua, la evaporo porque todo lo prendo fuego. Cuidado que la de esa todo. Aquí está Sandra, llega con su café, con una sonrisa cómplice. Ay, déjame ver el look. A ella comer. Ahora quiero que empieces a rimar para Pantera. Ya que no puede continuar el ritmo de esto que se pega. Le tenemos miedo a Pantera en la comida. Porque cuando llega es cosa sencilla. Llegó a pedirle a Karen tres cucharas y ella sin temor se la mandó sin nada. Eso fue lo que pasó. Les digo la siguiente. Represento Nueva Era. Para mí la rima es ya una fiera. Me dio diferente, pero bueno. Para mí que Sandra coge a Juan David como Pantera coge la nevera. No, no, no. No, no. Eso tenía pan. Ay, qué lindo. No, no. Quedaste fino, man. Quedaste guapo, ey. Ah, sí, Dios. No, András, András ya escuchó. Claro. András ya escuchó. Solo que no entendí. No, ahorita no. Se me pongo la rima. El que entendió, entendió. El que entendió, entendió. Pero así se te ve cool también. Me gustaría ver si a sí mismo entrena. A ver. Yo, yo. A ver qué es lo que diera. Quiero retarte a rimarme esta rima que te canto. A ver si puedes rimar con esto. Que tanto te encanto. Yo, yo. Yo no sé rimar. Y te voy a echar a mi amigo culotauro. Chau, chau. Dale, papá. Yeah. Y listo. Y fue lo que pasó aquí. Y listo. ¿A quién se le cayó? Me rimos con mi compadre, Martín. ¡No jodas! Por ti voy a pelear aunque me salga una joroba. Además. No sé si es mañana, después o ahora. Pero el día de mañana quiero que seas mi señora. ¡No jodas! ¡No jodas! Me arrojo. No me arrojo porque estoy comiendo. Me arrojo. Me arrojo. No me arrojo porque me apuntó de creatina. A tus brazos me arrojo. ¿A quién fue lo que le recoy? A Julián se le cayó la creatina. ¿A quién? A Julián. Es que iba a decir yo. ¿A quién se le cayó? A suerte de proteína. Seguro a Julián. Con ustedes MC Juan David. Con las proteínas creatinas tienes que aprender a diferenciar. Ahora llegó Juan David. Vamos a ver si puede continuar. Vete a buscar los calzones. Porque tú no me llegas ni a los talones. No sé. Si la...